¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mi felino! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gritar! ¡Tirarnos! ¡En plancha! ¡Gritar! ¡Sí! ¡A las locas nos gusta gritar! Tengo el cerebro lleno de apuntes, el negro ciervo de los montes lleno de apuntes, tengo el cerebro lleno de apuntes, tengo el cerebro lleno de apuntes, sí, 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 la patata no es una verdura, pececito, no es una verdura, una verdura, sí, 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 lo has visto rápido y he leído verdura, pero claramente, ¿sabes? 4,3, tengo que adivinarla, Últimamente. Últimamente. Vivo. Me voy. Al lado del radiador. Andando a casa. Vivo. Pocoyo. Papoy. Como los niños. Papoy, papoy. Me voy al lado del radiador. Últimamente estoy al lado del radiador. Últimamente. Un fallo técnico. Ya estamos otra vez. Cuatro letras. Cuatro letras. Vivo. No sé qué haces. Bueno, da igual. Pocoyo. Papoy. Papoy, papoy, papoy. Gracias por estar una semanita más. Si os ha gustado podéis darle un like bien grande. Y si no os ha gustado podéis darle un like más grande aún. Chequead nuestros twitters, instagram, facebook. Y os dejo el link de ella en la descripción. Pero por si acaso ahora podéis darle en la cara, pincharle en la cara que va a haber un enlace. Sabéis hacer... Y ya está. Y ya llegáis a su canal. Y suscribíos al canal de Carlota. Si no lo estáis, claro. Y mirad la primera parte del challenge que está en mi canal. Y que nada chicos, que si os ha gustado este challenge podéis decírmelo y puedo hacer más de estos. Y que como siempre, que gracias por estar con una semanita más. Y gracias por venir a mi canal. Adiós chicos. ¿Quieres chocar tú? Sí. Choco. Venga. Adiós.